Música 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 Que mató por el que hoy quise Resulta que caería en respirar No importa nada de saber lo que es amar Deja decirte para la luz a todas las voluntarias Deja tocar con tus manos una morir Deja volverte a los labios color rosa Deja que a nuestras vidas se le da la lanza Deja 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 Deja